Tengo aquí ya en la línea telefónica A mi querido amigo Román Sánchez Anda sentidito mi querido Román ¿Cómo andas? Te mando un abrazo Siempre es positivo y muchas felicidades Por esos nubos galardonados Y sobre todo por ese ojo clínico que tiene Sobre todo para personas que en un momento dado Contribuyen mucho para Puebla Y muchas veces ni la sociedad Ni los gobiernos Porque están ocupados Autopremiándose Para demostrar transparencia Y sobre ese tema quiero hablarte Antes de que toques Mi querido Román Antes de que toques el tema Quiero señalar que tú ya fuiste galardonado Precisamente Por todos los trabajos en materia de transparencia Que le has aportado A nuestra ciudad y a nuestro estado Te extrañamos en esta entrega Y te doy la bienvenida ¿De qué nos hablas el día de hoy Román? Muchas gracias Fíjate que hace el día de antier Precisamente una persona Que por quererse Dentro de esta Dentro de esta visión Que habla Guy Debord Él señala en su libro Las sociedades del espectáculo Que nosotros tenemos que estarnos Exponiendo ante la sociedad Si tú no te expones ante la sociedad Si tú no subes una foto Ahora dentro de las redes sociales Este hombre lo predijo hace 60 años Que no existía nada de esto Pues prácticamente tú no existes Es decir Existe el que se exhibe Existe Prácticamente es el huevo Que estamos comiendo ahorita Porque lo fotografiamos Y lo subimos Y precisamente De ahí vienen varios retos Que la gente se ha puesto Y en uno de esos El día de antier Precisamente hubo una persona Que por desgracia Se supone que desapareció Algo así Por la cuestión de la contaminación Que se tiene en el río Atoyac El joven vio que había mucha espuma Y quiso tomar la foto Se resbaló Y no se sabe todavía más de él Al menos eso leía yo todavía El día de hoy en la mañana No, bueno, qué grave Y aquí hoy Precisamente si nosotros Tuviéramos transparencia En estas instituciones Donde se vigila La ecología Donde se vigila El derecho territorial Donde se vigila precisamente La asignación de uso de suelo Entonces no tendríamos estos problemas A mí me parece Mi estimado Polo Que si tú estás viendo Que están contaminando un río No sabes exactamente De qué lugar está saliendo Los de Agua de Puebla Saben exactamente Cómo está La distribución De los drenajes Y todo eso Claro que saben Sí saben Y sabes por qué, Román Sí saben Y te voy a decir por qué Porque Agua de Puebla No es más que una franquicia De negocios De unos cuantos Pero la estructura El personal Es el mismo Que viene desde el swap Padre, Román Pues fíjate que Agua de Puebla Incluso debería de tener También Debería de estar financiando Apuesto que está En sus documentos básicos Pero no lo hace Agua de Puebla Debería estar financiando Precisamente Investigación Para el mejor aprovechamiento Del agua E incluso Dentro de las instituciones Educativas Deberían estar Funcionando Las instituciones De investigación Sobre el agua El agua Así como dentro Del gobierno Las cuestiones del agua En los Estados Unidos Ahora son De prioridad Y de emergencia nacional Y por supuesto Que se está estudiando Todo esto Y aquí en lugar De estudiarse No Se privatiza Se hace todo esto Y repito Las políticas De gobierno Que no publican Las políticas de gobierno Estrictamente Que se están ocupando Para las cuestiones Ecológicas Pues prácticamente Están dejando Mucho que desear Por ejemplo El ingreso De los verificentros Este es un dinero Que debería de estar Funcionando Para los árboles Para la purificación Del aire Para la educación Ecológica De nuestros niños Para eso Debería estar sirviendo No para estar Financiando Empresas particulares Y precisamente Hace algún tiempo Platicaba yo En tu programa Que tú vas a verificar Y ahora te verifican Las llantas Y si en un momento Dado tu llanta Tiene un golpe O algo así Entonces ya no te verifican Pero tú ya pagaste Y entonces Te da toda la semana A 15 días Y de ahí Precisamente Sale la corrupción Y precisamente Fíjate Ahorita que Antes de que Anunciara Este El gobernador electo Que este programa Va a seguir Lo de la condonación Y todo ello Pues bueno Está bien Por las personas Que en un momento Dado Pues no No tienen la oportunidad Tiene que pagar a tiempo ¿Por qué? Porque muchas veces No es de Siria No es que tengas El dinero guardado Lo tengamos en nuestras bolsas El problema es que muchas veces Si nos retrasamos Es porque no tenemos El dinero para hacerlo Y entonces Atendiendo esa comprensión Tiene razón el gobernador Sin embargo No es posible Que se mantenga Ese monopolio Operando Es decir Doscientos Solamente doscientas fichas Si en un momento Nosotros revisamos Las cuestiones De libre comercio Si nosotros revisamos Las cuestiones De este Libre comercio Pero además Las garantías Que debe tener La persona consumidora En este caso De este servicio Estamos nosotros Ante entidades monopólicas Que definen No nada más Sus reglamentos Definen también Sus precios Pero además Se definen Quién pasa Y quién no Es decir No es una cuestión De ecología Es una cuestión De dinero Y por eso es que Esto no está funcionando En relación A este ¿Cómo se llama? A esta nueva ley Que va a surgir De participación ciudadana Que ya la anunció El gobernador También que se va a discutir También debería De entrar Este tópico Las cuestiones De la participación ciudadana Con respecto A ecología Y a este tipo De instituciones Que tiene que ver Con el entorno Y sobre todo Si nosotros no cuidamos Mi querido pueblo Dentro de 20 años Dentro de 10 años Vamos a tener Precisamente problemas Y Agua de Puebla Ya ha tenido problemas Precisamente Al estar violentando Los derechos fundamentales Estrictamente Si tú Mi querido pueblo No pagas Te cancelan tu drenaje Y entonces Y entonces los desechos Y todo ello Fíjate nada más Hasta donde ha llegado La cabeza De estos de Agua de Puebla Para estar Estar precisamente Violentando los derechos Fundamentales De los poblanos Y no he visto Un solo diputado Que vaya precisamente A sancionar esto A que ya Este Hayan Este Llamado a este director A dar cuenta Y todo ello Algunos van a decir Sí pero es una concesión Ya se hizo toda una reglamentación Sí pero Tienen las facultades ¿Por qué? Porque es prácticamente Una cuestión Constitucional Las cuestiones De los derechos De las aguas ¿Qué te parece Mi querido pueblo? No bueno pues tienes La boca llena de razón Mi querido Román Quien ha estado Al frente de este tema Enarbolando esta bandera Ciudadana Sin duda alguna Y hay que reconocerles Son dos personajes Poblanos A quien Bueno uno de ellos Recibió el galardón Este viernes Mi querido Paco Castillo Montemayor Exdirector del Sopad Que por cierto Bueno ya está Muy bien de salud Le mando un abrazo Y pues Rosa Márquez ¿No? Que ha sido una líder De izquierda De toda la vida Que entiende perfectamente La demanda ciudadana Y esto es un atropello A todas luces El Ayuntamiento De Puebla El Ayuntamiento De Puebla Perdón Y con eso termino Román Pues ya tomó Una decisión histórica En cuanto a la Remunicipalización Del agua Ahora Ahora le va a tocar Al Congreso del Estado Ya Miguel Barbosa El gobernador electo Tuvo una declaración Al respecto Y dijo No le tenemos miedo A Remunicipalizar el agua Entonces me parece Que esto va caminando Ahora El tema Si me das permiso De Tus servidores Municipalista Por supuesto El tema El tema No es A ver Ya nos regresaron El agua A mi me parece Román Que esta va a ser Una oportunidad De oro Coyuntural Para revisar Acuérdate 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 como Problemas No Híjole Híjole La librona Tema de la transparencia Y estoy cabalmente Cierto De que tú me darás La razón Y también a Luis No se vale ya Que una política Pública Que fue echada a andar Por un gobierno Al llegar el otro Que es de otro partido Político La tira a la basura Román Eso es Absurdo Así es Así es Las cuestiones De las Ahorita Por desgracia También nosotros Estamos viendo Que ojalá Todo funcionara Eso y con Políticas públicas De acuerdo a lo que Señala Mauricio Es decir Nosotros Si tenemos Una política Pública Surge precisamente Una demanda Social Se sube a la Agenda Política Y hasta entonces Se discute Y se sube a la Agenda de gobierno Y se ejecuta Esa es la naturaleza De acuerdo a Las leyes Incluso de Participación Ciudadana Una política De gobierno Va de arriba Hacia abajo Y regularmente La ley de Participación Ciudadana Del Distrito Federal Señala solamente Dos en las cuales No hay participación Estrictamente Las decisiones Hacendarias Y las decisiones De gobierno Y estas decisiones De gobierno Muchas veces Tiene dos canales Las cuestiones Digamos de salud Las cuestiones De educación Que también No entran a esa Discusión Porque ya es Una política De estado Pero regresemos Al agua Las cuestiones Del agua potable Tienen que ser Las cuestiones Netamente sociales Y sobre todo Toda la sociedad Tiene que reeducarse Para que nosotros Sepamos aprovechar El agua Pero para eso Necesitamos un instituto De educación Del agua Que debería De estar Superitado A este Organismo Operador de agua Y te repito Quizá en sus estatutos Lo tiene Porque regularmente Eso se exige Y hasta ahorita Yo quisiera ver Sus cuentas A ver si en un momento Dado tienen doctores Tienen biotecnólogos Y todo ello Precisamente dando Clases en las escuelas Y en las universidades En las fábricas Y todo ello Para el mejor Aprovechamiento del agua Mi querido Polo Te apuesto que eso Ni siquiera está Y eso tendría que ser Transparentado Román algún comentario final Mi querido Polo Muchas felicidades Nuevamente por este Aniversario más Sin duda que Noticiarios como el tuyo Cambian la perspectiva Precisamente Social Política Y económica De nuestro estado Y sobre todo Porque encontraste Una plataforma Ideal Y ágil Para las personas Que en un momento dado Son críticas Dentro de nuestro estado Y que gustan escucharte Muchas felicidades Mi querido Polo Gracias mi querido Román Tú eres parte Del equipazo Galardonado Te mando un abrazo Seguimos para adelante Gracias mi Polo Gracias Román Sánchez Experto en materia De transparencia Que bueno Pues viene Platicando Viene Participando con nosotros Desde hace mucho tiempo ¿No? Pero cuando usted llegó Ya estaba Román Sánchez ¿No? Desde el principio De Factor Radio Ha estado con nosotros Colaborando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!